Con fe, lo imposible es soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie, soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, es ideal la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto al infierno a arrastrar, si lo dice el deber, y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar, de su vida al final, y será, de este mundo mejor, si hubo quien, despreciando el dolor, combatió, hasta el último aliento, con fe. A la estrella alcanzar.